Hay algo que todo el dinero de Donald Trump no ha podido comprar, la presidencia de Estados Unidos, la cual busca ganar por la vía del voto el 8 de noviembre. Desde que el pasado martes 19 de julio se convirtió oficialmente en el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, los temores han invadido varios países debido a las declaraciones del magnate contra comunidades latinas y musulmanas, así como sus propuestas de construir un muro en la frontera con el territorio mexicano. De ganar, el empresario, nacido el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, sería presidente a sus 70 años. Aunque hoy apuntala un discurso anti-inmigrante, su madre llegó a Estados Unidos proveniente de Escocia, y sus abuelos paternos son de origen alemán. Sabe de negocios porque eso estudió en la Escuela de Wharton, en la Universidad de Pensilvania, de donde se graduó en 1968. Toda su vida se ha dado a conocer como una persona rica y excéntrica, tanto que el reportero William D. Conan definió a Trump como el Paris Hilton del mundo de los negocios, por ser rico y famoso. Su fama ha ido encrechendo en las últimas dos décadas. En 2004 participó en el reality show El Aprendiz, de la cadena NBC, lo que lo hizo más conocido que cuando en 1996 se convirtió en dueño del popular concurso Miss Universo. Ese certamen lo persigue hasta ahora, pues la entonces reina de belleza Alicia Machado lo acusa de haberla llamado Miss Piggy, Miss Housekeeping, e incluso le habría dicho que era una máquina de comer. Machado no es la única mujer con la que no le ha ido bien. De Ivana Trump, su primera esposa con quien tuvo tres hijos, se separó por la infidelidad del empresario. De hecho, el candidato es señalado por una decena de mujeres que lo acusan de acoso sexual. Trump dice que son mentiras y que hay una campaña contra él. En la supuesta confabulación participan no solo mujeres, sino demócratas, empresarios y hasta medios de comunicación. El mes pasado culpó al empresario mexicano Carlos Slim de torpedear su esfuerzo por llegar a la Casa Blanca luego de que el New York Times, diario del que el magnate de telecomunicaciones es accionista, hizo públicas las acusaciones de acoso sexual contra el republicano. El prestigiado rotativo ya hasta se ha acostumbrado a sus embates y no se retracta pese a las amenazas. Su tono amenazante contra la prensa crítica lo ha hecho hasta expulsar al reconocido periodista Jorge Ramos. No, no. Para Trump, el centro del mundo es él, y quienes no están con él simplemente están en su contra. Con México ha mantenido una relación hostil, lo que le ha hecho ganar millones de detractores. A invitación del presidente Enrique Peña Nieto, en agosto pasado, el republicano visitó fugazmente el país y fue recibido en Los Pinos. Tras ello ocurrió un desencuentro que llegó hasta redes sociales. México will pay for the wall, tuiteó el republicano. Repito lo que le dije personalmente, señor Trump. México jamás pagaría por un muro, le reviró el mandatario mexicano. Hasta ahora Trump no deja de insistir en que pondrá un muro en la frontera, aunque nunca dice cómo. Primero decía que lo pagarían los mexicanos, pero reculó recientemente, cuando dijo que el muro lo pagaría a Estados Unidos, y México se lo reembolsaría. El hombre de negocio sigue su camino marcado por él mismo. Se ve a sí mismo entrando a la Casa Blanca como cuando llegó a la Convención Republicana. Aceptaré los resultados de esta elección presidencial histórica si yo gano, ha dejado claro. En su autobiografía imaginaria ya aparece. Presidente Donald Trump. 2017-2021.